Entre las viviendas allanadas por el caso conocido como los intocables de la corrupción fue la del empresario Hugo Mizat, quien según un testigo sería el amigo testaferro del expresidente Martín Vizcarra. Este hombre que botella en mano posa junto a un joven Martín Vizcarra es Hugo Mizat Trabuco, uno de los investigados por la fiscalía en la trama Los Intocables de la Corrupción. La amistad entre Hugo Mizat y el expresidente data de muchísimos años atrás. Una amistad que no quedó en Moquegua, llegó hasta Palacio de Gobierno. A pedido de Martín Vizcarra, su entrañable amigo obtuvo un nombramiento en el Ministerio de Vivienda y luego en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, desde donde ocupó un puesto clave. Según la tesis fiscal, fue testaferro, además de sus ojos y oídos, en los turbios negocios que se habrían gestado en esta institución. Bueno, está saliendo en estos momentos. Hugo, Hugo, ¿qué decir un momento? Hugo. Sí, sí, sí. Bueno, acaba ya de salir en Marrocado, Hugo Mizat Trabuco, de la vivienda que el día de hoy se intermedía. Vemos también ya material que se ha incautado. Este señor, Hugo Mizat, conocido como turco, tengo conocimiento que se trataba de un testaferro del señor Vizcarra, toda vez que a través de él recibía los pagos que se efectuaban. El dinero lo depositaba en sus cuentas del banco de crédito continental Scotiabank para posteriormente ir retirándolo y entregar a Martín Vizcarra a manera de pitufeo. Hugo Mizat y Martín Vizcarra fusionaron su amistad con el trabajo. En Moquegua, Mizat fue subgerente de desarrollo económico cuando Vizcarra ocupó el cargo de gobernador regional. Luego, Mizat migró a Lima con él cuando llegó a formar parte del Ejecutivo. Fue asesor de la Secretaría General del MTC. Su función, según los testigos claves, reportarle a Vizcarra cada una de las reuniones con empresarios y funcionarios del Estado interesados en la ejecución de obras que sostenía el hombre encargado de cobrar las coimas. Carlos Revilla. Saca un voucher bancario donde claramente observé que registra su nombre completo, Hugo Mizat, y consignaba un monto por más de medio millón de soles. Ya semanas después, Hugo Mizat precisó que ese dinero no era de él, sino era del jefe y le daba como le iba pidiendo el hombre, es decir, Martín Vizcarra, pues fungía como su caja chica, aceptando que ese dinero era producto de las coimas en el MTC y él era el encargado de hacer el pitufeo, lavado de dinero de Vizcarra. Hugo Mizat es parte de esta investigación que lo coloca como un hombre de absoluta confianza del exmandatario. Es el amigo que habría prestado sus cuentas bancarias para guardar dinero ilegal. Esta es una investigación, o sea, aún no se ha determinado su responsabilidad penal de mi patrocinado. Él está cumpliendo con lo que ha dispuesto el Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de la Ciudad de Lima. Se está haciendo la diligencia de allanamiento de su propiedad para ver si es que existe o se encuentran algunos elementos vinculados a los hechos objeto de investigación. En esta trama de coimas se habría edificado no solo riqueza, sino también una organización criminal en la que los une el dinero y la amistad. ¡Gracias!